No digas, pero digas, amigo. Ah, sí. Pero, ¿cuál? Ah, ¿cuál? Ah, ¿cuál es? Uno, dos, tres, sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que se dice? Vinas. Sí, ¿cuál es Vinas? ¿Es en tres? Sí, sí. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué tal el barrio? ¿Qué tal el señor? ¿Ah? El señor. Los chicos, ¿no? ¿Qué? ¿Te hablas inglés? Ah, más o menos. ¿De dónde son? California. California. California, ¿y hablan inglés? Con bicicletas de Lima, Perú. Lima, Perú. Sí. ¿Ahora? ¿O están llegando? Ah, a Ushuaia. ¿O fin del mundo? Ja, a Ushuaia. O sea. No, no. ¿Qué es eso? No, no. No, no. ¡Hum! ¡Hum! ¡¿Aquí le...? ¡No, no, no! ¡Nos dos! ¡Nos dos! ¡No los dos! ¡Nos dos! ¡Nos dos! ¿Sí? ¡Qué hodas! ¡Nos dos! ¡Nos dos! ¡Nos dos! ¡Nos dos! no 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 No, 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 no